Todos los días, perdón, perdón, todos los días al despertarme doy las gracias y eso que yo soy cero de rutinas, pero sé que esto hace que mi día sea muchísimo mejor. No hay ninguna regla, puede ser algo tangible, intangible, puedes repetir algún día, lo que tú quieras. Estas son mis cinco cosas de hoy. Doy gracias por el agua caliente y más con el frío de estos días, por los libros, por los aguacates, por tener amigos que me hacen reír y por los abrazos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!